También nos divida por un granito de harina que nos dio, agradecerle mucho a ellos por este sobre. Acá en esta acción solidaria con los que más necesitan en el asentamiento humano, ahí en Heredia, en Pamplona Alta, agradecemos a Camino de Vida que han hecho posible que lleguemos a estas personas necesitadas. Gracias a todos Robert, muchas gracias. Los amigos de la iglesia Caminos de Vida, soy el alcalde de Santiago Azurco, Jean-Pierre Combe, quiero agradecerles por este gesto de humanidad que han tenido con nuestros vecinos de la urbanización Diente de Oro, al traer amablemente unos alimentos que de hecho van a contribuir para mitigar un poco el esfuerzo y el aislamiento que están haciendo en cumplimiento de todos los impuestos, señor presidente. Un fuerte abrazo para todos ustedes y muchas gracias nuevamente. Gracias Camino de Vida. Gracias Camino de Vida por esta ayuda que la necesitamos realmente. Gracias Camino de Vida. Gracias por ver el video